ah ah jajaja que se vaya viendo como nos vamos en el vacío si como que estamos volando estamos volando adiós es que aquí no habíamos visto juntarse el suelo porque siempre habíamos venido si la otra si es cierto si eso tiene para video ajá estoy grabando video y es de memoria verdad ajá y esa la cargas con pilas o la conectas a la corriente esa es con pilas si me gustan mas con pilas es que yo tengo la que tengo es de pilas pero yo creo que las pilas ya no sirven porque las cargo y ya no cargan antes las tardes ya tengo que comprar otros pilas no no pues ya no pues ya tienen las que venden en el centro en el centro de 3000 de 1000 Mp son de las que traigas si quieres ahorita te lo enseñan te dan un boli sin cargarlas sin cargarlas pero resisten esa camara y el acelerito si mucho tiempo y eso ya ya tengo un buen de tiempo con esto ya reducen su vida 4 120 creo por las 4 están bien si te las recomiendo si te las recomiendo pero tu se las reteras cada vez que no usas la camara no 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 lo dejas ahí no no no